Acabamos de comprar estos cuatro cafés, como pueden ver están hechos en oro y están valuados en 4 millones de pesos Los va a pagar el último que se meta la galleta a la boca Hay que poner la galleta en el ojo y bajarla hasta la boca, comérsela El último que lo hacen paga todos los cafés Uno, sin trampa, sin trampa Dos, tres Ah, se cayó Ya me la metí No, se le cayó Otra vez, otra vez ¿Se la comí? No, 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 se le cayó Pero siempre me pasa de... Toma, toma A ver, a ver, a ver Le va a ganar Joan, le va a ganar Joan Le gané Ah, se ganó No, muestra el bar Mi amigo, le hago una pregunta ¿Cuánto es lo menos por los cuatro cafés? ¿Cuánto café? Sí, cuánto es lo mínimo que me lo puede dejar Lo menos, lo menos Nada, un poquito Ah, no, no español Ah, ok Diga que quiere dormir el suyo Entonces, para que se lleven ese, por favor Cuando uno sale del barrio, pero el barrio nunca hay uno igual ¿Cuánto es lo mínimo que me puede dejar los cafés? Lo mínimo ¿Tiene rebaja? No tiene rebaja No tiene rebaja Literalmente todo aquí Todo, todo Está hecho de oro Entonces por eso se llama café de oro Es un lugar un tanto extravagante y loco como todo en este país Qué hijos de... Bueno, vamos a probar el café de oro No debe saber absolutamente nada, pero igual queremos trabarlo, ¿cierto? Yo siento... Bueno, vamos a probarlo Ay, mi plata Pero sí sabe, ¿no? No sabe Ay Tiene solo en el labio, límpiate Eso sí es café Hágalo Uy, qué raro sabe, bueno Siento que sí A ver Yo te lo revuelvo Qué mañe Ni yo me atrevía tanto ¿Cuánto tiene oro en los bebés? Sí, no puedo desperdiciar nada Nada de rico Y tiene oro flotando en el café ¿Qué tal rico? Oh, está una chimba A ver, vamos a probarlo Pues todo dice que está rico Sí, está rico Eso regalado Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias